Mi nombre es Esther Yerres, tengo 59 años de edad. Soy escultora de imaginería religiosa en madera. Mi padre y mis hermanos me enseñaron sobre este oficio, del cual me siento muy orgullosa. Hemos trabajado en el retablo de la iglesia del Quinchen, el del Santísimo, en la catedral de Cañar. También hemos trabajado para Estados Unidos. Tallar es dar vida a una idea. Nosotras formamos vida.